Muy buenas tardes para todos, estamos acá Daniel, Kuperman y yo en este corto encuentro por Zoom, en el cual estaremos contándoles qué es lo que entendemos nosotros por PNL modelado chamánico. Una de las prescripciones básicas de la PNL, como seguramente ustedes saben, es la famosa frase de Korsivsky, el mapa no es el territorio, esta es una de las primeras cosas que nos enseñan en cualquier formación en PNL, sin embargo, a través de los años nos damos cuenta que este es el desafío más grande que tienen, o que tenemos los practicantes de esta disciplina, aún cuando tenemos larga trayectoria y mucho entrenamiento en programación neurolingüística. La PNL ya lleva varias décadas de desarrollo y todavía el gran reto que tenemos pendiente es este, el aprender a visitar otros mapas, no solamente los que son relativamente cómodos o cercanos, sino los que nos proporcionan otras culturas y modos de ser y estar en el mundo que son bastante o muy diferentes al nuestro. En realidad nosotros estamos acostumbrados a lo que llamamos el monocultivo de nuestra mente, el más de lo mismo porque es conocido, seguro, cómodo, y en este momento de nuestro desarrollo, estoy hablando de Dani y también por mí, nos inspira a ir más allá y visitar otras dimensiones para descubrir nuevos modelos con esta maravillosa metodología generativa que nos proporciona la programación neurolingüística. Nos motiva especialmente la operatoria sobre el misterio y sabemos que hay muchos espacios que en nuestra cultura no hemos explorado todavía. Estamos acostumbrados a lo lineal, a la tercera o hasta la cuarta dimensión y nos fascina la idea de ir a una quinta tan conocida por las culturas ancestrales y chamánicas de diferentes partes de nuestro planeta. En PNL hablamos de agudeza sensorial, nos entrenamos a estar presentes con todos los sentidos, a ver más, a escuchar con atención plena, a sentir y a desarrollar nuestra propia ocepción e intraccepción, notamos en qué parte del cuerpo se aloja una emoción, detectamos las submodalidades de una sensación, reconocemos señales en el lenguaje no verbal, gestos, microexpresiones en otras personas, y nuestra propuesta es ir más allá de eso, para desarrollar la agudeza perceptual que también nos permita detectar energías, aperturas de campos relacionales, campos creativos o generativos. ¿Qué nos puedes decir, Dani, en relación con esto? Sí, Laura. Hemos transitado, como decías, muchos caminos de la programación de la lingüística, de la hipnosis ericksoniana, que tienen sus propios modelos. Y hemos encontrado estos paralelos con prácticas chamánicas. También la necesidad de la gente en nuestras ciudades, con el ritmo de vida que tiene, con las necesidades que tiene en su vida, de encontrar metodologías, prácticas, que les permitan conectarse cada vez más con ellos, cada vez con el mensaje más profundo de ellos. Mi sensación, tanto en los grupos como en las entrevistas individuales, que la terapia, el coaching, nos ha llevado también a caminos de tener más, hacer más, conseguir más. Y este camino nos fue alejando, y creo que es uno de los principios que queremos invocar para esta actividad, que es la de saber más acerca de nosotros mismos y nuestros potenciales. Como decías, hay una cantidad enorme de percepciones que estamos sin utilizar. Los exploradores del mundo de lo chamánico nos dieron muchas posibilidades en esto, caminos de cómo enfocar la conciencia o sobre qué enfocarnos para poder lograr esos resultados. Así que lo que queremos compartir, una de las primeras ideas de lo que queremos compartir, es esto, nuestras propias experiencias y búsquedas en esto de saber más acerca de quiénes somos nosotros y de nuestros potenciales. Acá Gabri nos está diciendo que no se escucha muy bien. Yo sí estoy oyendo bien los demás, nos pueden contar. Seguramente deberías subir el volumen, Gabri, a ver si así, subiendo el volumen de tu celular o de tu computadora, podés oír mejor. Te escuchaba recién, Daniel, hablando de las posibilidades de la PNL modelado chamánico y muchas de las cosas que vos describías acerca de este modelo que estamos explorando ya están en la PNL. Esto de descubrir recursos internos, de empoderarnos. ¿Cuál sería entonces para vos ese plus que nos daría a los que investigamos y jugamos con la programación neurolingüística esto de estar mirando qué nos aportan estas sabidurías ancestrales? Yo creo que en realidad no en la PNL, sino por ejemplo en las constelaciones familiares, Hellinger ya trae esto que sería importante para la programación neurolingüística. Hasta el presente hay mucho trabajo dentro de la programación neurolingüística sobre la conciencia, sobre el enfoque de la conciencia. Lo que veo, lo que imagino, lo que escucho, lo que voy sintiendo en mi cuerpo, mis emociones, y esa interfaz entre el pensamiento y las emociones. Yo creo que lo que nos invita el modelo de Hellinger y de tantos otros del mundo de las constelaciones es que hay otra dimensión energética, lo que llamamos el campo, y creo que todavía no llegó el modelado de los potenciales que tienen los campos a la programación neurolingüística. Incluso en algunos ámbitos hay como una idea de que eso no es verdadero, que no existe porque no lo percibo. Entonces, escuchaba a Jaramein ayer en la tarde y traía esta metáfora, ¿no? No vemos las ondas de radio, las ondas de televisión, el wifi, no vemos todas esas cosas, pero si tenemos el instrumento, podemos recibir esas frecuencias y decodificarlas. Nuestra ciencia creo que va trazada un poco en detectar esas frecuencias de campo. De todas formas, cada vez hay más y más científicos que se están dedicando a investigar y a avalar esto que acabas de decir. Quiero contarles a quienes nos están escuchando que cuando nos juntamos con estas inquietudes para empezar a trabajar juntos o jugar juntos con estos modelados, lo que le comentaba a Daniel era esto de que en la programación neurolingüística hablamos muchas veces de comunicación, comunicación con nosotros mismos y comunicación con los otros, y esos otros son otros seres humanos. Y a la PNL le estaba faltando esa dimensión más global, la comunicación con la madre tierra, la comunicación con los árboles, la comunicación con los campos que acabas de nombrar, y sobre todo esta dimensión energética que invitaría a prestar atención a cómo es que somos parecidos o diferentes cuando nos vemos a través de los elementos, los elementos que existen en la naturaleza y que también existen en nuestro cuerpo. Entonces ahí tendríamos una distinción extra, aparte de todas las que la programación neurolingüística nos está trayendo, los canales sensoriales, los metaprogramas, y tendríamos que ver cómo somos diferentes cuando estamos siendo más tierra, cuando estamos siendo más agua, más fuego, más aire o más espacio. Y ahí tenemos un campo enorme de exploración que lo venimos haciendo, tanto en algunos encuentros que ya tuvimos, o en la formación para entrenadores de PNL. Nos estuvimos haciendo unas cuantas preguntas en relación con lo que ustedes nos podrían llegar a preguntar, y también tenemos preguntas que la gente nos ha estado haciendo. Por ejemplo, te voy a leer la pregunta, Daniel, y me gustaría que me contaras qué pensas acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto que nosotros proponemos y el chamanismo tradicional? ¿Vos sos chamán? ¿Yo soy chamán? No, no, ciertamente no. Lo que hicimos fue participar durante muchos años en prácticas chamánicas en diferentes países y encontrar que había ciertos principios, ciertas prácticas que podían ser traídas a las ciudades. Los chamanes con los cuales yo me encontré tenían esta necesidad de que si uno iba a seguir su camino tenía que ir a vivir allí donde ellos vivían y que eso le daba la seriedad a la actividad. Algo que para mí por lo menos era imposible. Lo que sí era posible es ver cuando hacían las prácticas o cuando enseñaban alguna de esas prácticas por amistad, por cercanía. Podía ver que la programación neurolingüística y otras disciplinas que habíamos transitado permitía hacerle las preguntas y percibir cómo su conciencia estaba funcionando para lograr ese resultado. Entonces, esta idea de que es un modelado es un poco porque lo que hicimos fue investigar cómo funcionaba la conciencia de estas personas. Cómo funcionaba la conciencia hasta allí hasta donde nos dejaron participar y entrever de ese mundo. Seguramente hay mucho más que requeriría de que uno viva en ese mundo. En esta otra situación nos permitió esto. O sea, acá con herramientas de la mente holográfica o herramientas de PNL o de hipnosis puedo estar leyendo qué está haciendo él o ella y duplicar, que era una de las propuestas de la programación neurolingüística, que si alguien lo podía hacer, si un ser humano lo podía hacer, podíamos decodificarlo y aprenderlo y hacerlo igual que ellos con igual tiempo de práctica, digamos. Uno no tocaría el violín como un maestro del arte del violín, pero podría acelerar sus procesos de aprendizaje del instrumento. Así que creo que usamos eso. Aceleramos el proceso y no tendrán que ir a vivir a la selva o a las montañas para poder hacer con su conciencia cosas chamánicas, ¿no? Claro, porque si bien algunos de los encuentros presenciales que vamos a tener van a ser en la naturaleza, no es una condición esencial para poder hacer estas prácticas. Y una cosa muy importante que quería contarles, una vez un chamán me decía, ustedes en PNL utilizan técnicas, nosotros no utilizamos técnicas. Y entonces le pregunté qué era lo que utilizaban y me dijo, nosotros hacemos prácticas. ¿Y cuál es la diferencia entre una técnica y una práctica? El nivel de conciencia, me contestó. Muchas veces los PNListas leen paso uno, paso dos, paso tres, y se olvidan o nos olvidamos de la conexión, de generar el campo, de hacerlo con presencia, con conciencia, lo que convertiría a las técnicas en prácticas. Nosotros ya no, a las técnicas no las llamamos más técnicas precisamente porque aprendimos esto de los chamanes y de las chamanas. Una vez conversando con una me preguntaba a qué le llamaba el trabajo de las submodalidades y cuando le expliqué, por ejemplo, cuando en la PNL nosotros cambiábamos una sensación, una emoción, modificando las submodalidades, ella me dijo, ah, bueno, pero yo hago lo mismo cuando sano gente. ¿Y cómo es eso mismo que hace ella? Bueno, por ahí pasa esta investigación y esto que queremos compartir. Y otra pregunta, es cuando nosotros decimos que estamos modelando, algo ya nos contaste, ¿lo qué significa acá específicamente hacer un modelado del chamanismo desde la PNL? Usemos un ejemplo de las prácticas que vamos a estar utilizando. En uno de mis encuentros, un chamán quería transmitirme cómo él tomaba el espíritu de las cosas. y la práctica que me presentó era convertirse en el espíritu del fuego. En la noche, alrededor de la fogata, la tarea era convertirse y aprender del fuego, directamente del fuego, del espíritu del fuego. Y entonces daba como unas ideas ideas de fundirse con el fuego, hacer un proceso de disolución de uno mismo para hacer el fuego. Y entonces yo lo pensaba desde la programación de la lingüística y desde la hipnosis, ¿no? Poder entrar en un trance en el cual yo veía mi imagen dentro del fuego y el fuego rodeándome a mí. Y recién cuando pude hacer esta simpatía mágica entre lo que había ahí afuera y lo que había en mí, en algunos instantes podía saltar de mi percepción de yo a la percepción de mi yo en el fuego. cuando podía permanecer un poco y me tomó bastante tiempo hacer el pasaje y poder permanecer dentro del fuego, entendí algo del fuego que no tenía que ver con ninguna de mis comprensiones mentales o intelectuales. Ahí pude entender esto que trataba de transmitirme a este chamán de ser el espíritu del fuego. ya no había nada que aprender acerca de eso, ya no había ninguna teoría, ya no había ninguna definición, simplemente algo en mi cuerpo, en mi campo energético, había aprendido sobre el espíritu del fuego. Él me decía que usaban ese principio para detectar cuáles eran las plantas sanadoras o las plantas sagradas, que usaban lo mismo para tomar el espíritu de un animal y caminar largos días sin cansarse. Había muchas aplicaciones de ese principio. Entonces, lo que queremos transmitirles en el entrenamiento es esto, eso que nosotros vivimos dentro del mundo chamánico y lo decodificamos a través de estas prácticas de la programación neurolingüística y de estos modelos de conciencia y que ustedes puedan realizar esos entrenamientos después para poder hacer esas experiencias. Entonces, en términos de la PNL podríamos decir que habías hecho una disasociación con el fuego, te habías disociado de vos mismo y ahí te habías asociado con el espíritu del fuego, con toda la información y con todos los recursos que ser fuego te brindaba en ese momento. Hace unos años cuando casi no hablábamos de estas cosas una participante de los cursos del Master Practitioner en PNL hizo un modelado de sus gatos y se convirtió en el espíritu, en la esencia del gato que es lo que en chamanismo llamarían un animal de poder, el trabajo con un animal de poder para ella el poder recibía en las características de gato, entonces hizo un modelado completo de sus gatitos los que vivían en la casa con ella. Una cosita que me viene de esto que decís, de la diferencia también entre nuestra propuesta y la propuesta tradicional. A veces hay un requerimiento de lugar, de espacio, de condiciones, de épocas del año, de tiempos prolongadísimos para los procesos. Nosotros no estamos enseñando chamanismo. Lo que nosotros hacemos es modelar ciertos procesos de conciencia que sentimos que van a ser muy útiles para una persona viviendo su vida aquí en una ciudad. con mucho respeto a lo que es el chamanismo, lo que es el neochamanismo, a los practicantes de chamanismo, nosotros somos practicantes de programación neurolingüística y otras cosas, modelando todo eso que el chamanismo que es, o las, podríamos llamarlo las sabidurías ancestrales, porque cuando investigamos no trabajamos solamente con las, los chamanismos más cercanos, como sería el andino o el de Hawái, también está el de la Polinesia y los africanos y este, en todo el mundo hay prácticas chamánicas, porque en realidad el chamanismo fue la primera religión y según Sandra Ingerman y Hank Hesselman es el arte, la ciencia de la revelación directa, del contacto directo con la experiencia, nadie te lo cuenta sino que la experiencia la tenés vos mismo, que es exactamente lo mismo que proponemos desde la programación neurolingüística. Yo tengo dos preguntitas más para desarrollar y me gustaría invitar a quienes nos están escuchando que en el chat si tienen algo en particular para preguntar que nos tipeen la pregunta y mientras yo te voy haciendo algunas que tengo acá. Daniel, estas prácticas van a tener alguna influencia en la calidad de vida de las personas una vez que hayan hecho el entrenamiento o es algo para hacer solo durante el entrenamiento? La intención es esta la clave de esto es la palabra que estás usando ¿no? Sentimos que es un tiempo para los entrenamientos y el curso va a ser solo el principio de ese entrenamiento va a ser la enseñanza de las prácticas después viene el entrenamiento donde si le fue útil si le fue valioso se siente que eso lo asiste a estar más enfocado en su vida a tener una conexión con presencias energías vibraciones frecuencias que están allí jugando a favor o disminuyendo su potencial entonces cómo transitar esas situaciones cómo usarlas a favor ¿no? para un mal practicante de viajar en veleros el viento y las mareas parecerían que siempre están en contra para un cultor del arte de la vela siempre sabe cómo poner la vela y cómo poner el timón para avanzar en la dirección aunque sea contra el viento o contra la marea creo que esto le vamos a dar los recursos para que acomode su timón y su vela para los temas de su vida que le sean importantes cada práctica va a servir para eso y requiere entrenamiento lo cual los va a asistir a su crecimiento espiritual y también en su vida cotidiana como Lai Ribeiro decía en uno de sus libros que en medio de la tormenta no es el momento para ponerse a arreglar los techos entonces podríamos decir que esta preparación es un entrenamiento para poder tener como diríamos desde la PNL las herramientas y recursos necesarios como para atravesar esas tormentas que tenemos en la vida cotidiana me viene esta idea Joe Dispenza está contando algo que es sumamente chamánico pero lo está contando como nosotros pensado en la ciencia actual en los conocimientos actuales él habla de pensamiento convergente y pensamiento divergente el entrenamiento de la cultura es de un pensamiento convergente la pantalla de la computadora la cámara la luz mi pensamiento está centrado en las cosas que existen ese pensamiento está orientado al pasado y a lo que ya ocurrió nuestra posibilidad y nuestra invitación en el entrenamiento va a ser cambiar ese foco hacia lo divergente hacia la posibilidad de percibir lo que no son las cosas siendo que eso es el 99,999999999999 de la existencia y las cosas que existen solo es el 0,0000001 entonces los chamanes ya sabían esto que tenían que estar conectados vinculados percibiendo recibiendo información de este 99,99% del vacío de este vacío potencial de este nada claro entonces uno escuchaba historias de castaneras donde don juan lo invitaba a mirar la sombra entre las hojas lo que no era el árbol y que en ese lugar iba a encontrar los potenciales para conectar con el poder. O sea que la nueva ciencia y los conocimientos ancestrales, nosotros queremos hacer ese puente también. Claro, porque si no, desde el coaching o desde la PNL, cuando decimos pensar fuera de la caja o tener ideas nuevas o salir de la zona de confort, en realidad nosotros no queremos salir de la zona de confort sino entrar en un territorio de potencialidad pura y acá tenemos esto, me escapo de o voy hacia. La propuesta es entrar en este campo fecundo, fértil, donde nosotros podemos crear nuevas realidades hacia el futuro en lugar de estar repitiendo pasado. Por eso vamos a estar jugando con los tiempos, con las dimensiones y con las representaciones que nosotros tenemos de todo eso. Con la mente que está dentro de nuestra cabeza y la mente no local, que es la que se ubica fuera, que es un poco lo que ustedes enseñan vos y Fernando con la mente holográfica y también la mente, nuestra mente que está en otros lugares. Eso lo estaremos profundizando en los entrenamientos. Algo de lo que decías me lleva a esta otra comprensión de este tiempo, ¿no? Mucho de la PNL tradicional o el coaching tradicional instala en polaridades. No quiero más esto, ahora quiero esto. Y en general es la misma cosa del otro lado. Claro. No aporta libertad. Algo que nos ha enseñado el mundo de lo chamánico es encontrar esa posición por fuera de la polaridad. Esa posición de conciencia por fuera de ese sistema que percibe como polaridades, elige por polaridades, actúa por polaridades, permaneciendo encerrados en esa lógica. Nuestra invitación es a poder ir más allá, más lejos, y tenemos varias prácticas para crear ese estado de conciencia, ¿no? Claro, más allá de estar con, como decimos en la programación neurolingüística, con las limitaciones de nuestros filtros perceptuales, ir más allá y poder percibir desde otro lugar, no solo a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de los sabores. Es un gran primer paso. Y una de las cosas esenciales es esto de realmente entrenar nuestros sentidos. Porque es algo que en la PNL lo enunciamos mucho, sí, los sentidos, la budeza sensorial. Nosotros proponemos un real entrenamiento de nuestros sentidos exactamente como hacen los chamanes cuando viven en la selva, en el bosque, en la montaña. Esto de oír con sutileza, de agudizar la mirada, el olfato, el sabor, y a partir de ahí poder dar un paso más y salir de lo que sería, lo que llamamos nosotros filtro, que nos aleja de lo que en chamanismo diríamos es el contacto, es la experiencia directa. Una pregunta. ¿Es necesario tener entrenamiento en programación neurolingüística para hacer PNL modelado chamánico? Ciertamente no, no es necesario. Enseñamos todos desde el principio. Van a tener todo lo que necesiten para hacer la práctica. Y lo que van a descubrir, algo que me pasó cuando aprendí a magia, magia de prestidigitación, la gente se sorprendía con el resultado, pero del lado del prestidigitador eran solo unas pautas sencillas. Yo creo que lo que vamos a estar compartiendo es eso que es impactante en el resultado, pero que desde el practicante es sencillo. Es más, volver a repetir para ganar el entrenamiento de la práctica que de la dificultad de que algo no pueda comprenderlo o que esté en una dimensión de conciencia lejanísima. No, son todas cosas sencillas como las que hablábamos recién. Todo el mundo puede hacer una representación de él sobre una representación del fuego, todos pueden hacer una representación de fuego sobre ellos. Digamos, no son cosas imposibles para la conciencia, son cercanas, practicadas por muchos de los que van a sentir seguramente. Bien. Y una pregunta que nos han hecho muchísimo. Ya te acuerdo. Ya, 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 saber por dónde va. ¿Cuál es? A ver si te das cuenta a dónde voy. ¿Usamos plantas sagradas? Ahí está, eso mismo. ¿Usamos plantas sagradas, Daniel? No, 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 no. No. Creemos, después de mucho caminar estos caminos chamánicos, elegimos los que tienen que ver con la conciencia. Y por vivencias personales propias, podemos dar fe que no se requiere para el potencial que nosotros queremos despertar, para esta conexión de las prácticas con la vida cotidiana. No estamos invitando a convertirse en un chamán en la montaña o en la selva. Estamos invitando a personas que quieren aumentar su potencial de vida aquí en las ciudades, ¿no? Así que, no, no, no usaremos plantas. No. La desilusión de algunos, quizás. Claro, sí, sí. Bueno, hubo quien me dijo, bueno, yo he hecho chamanismo con sustancias, ahora voy a probar a ver si puedo hacerlo conmigo misma, sin ese apoyo. Con todo el respeto que tenemos por las plantas sagradas, obviamente, simplemente que nosotros no las utilizamos. Una cosita acerca de esto. Hace muchos, 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 muchos años, cuando mis amigos estaban muy entusiasmados por las sustancias, era el tiempo del hipismo, así que la marihuana fumada y el hachís, era como toda una necesidad, parecía, para la juventud. Yo estaba muy metido en esa época en el Tai Chi. Y mi padre era fumador, así que el solo oler humo a mí me hace poner de pésimo humor. Entonces, por supuesto, no iba a fumar nada de lo que se fumaba en esa época, pero hacía mucho Tai Chi. Y una mañana me levanté muy temprano para hacer Tai Chi, serían las 5 de la mañana, todavía era de noche, en pleno invierno, y empecé a hacer mis prácticas. Estaba como muy entusiasmado con algo que había aparecido para practicar. Y practiqué más o menos hasta las 11 de la mañana. Entonces tenía que ir al centro, desde el caballito hacia el centro, y iba a tomar el colectivo. Me paro en la parada del colectivo, miro los adoquines de la calle, era una calle con adoquines, y siento que me desdoblo y me voy sobre el adoquín, y empiezo a sentir como frío. Ahí la mente consciente entró y dijo, Ah, porque anoche llovió, entonces el adoquín está apoyado sobre barro y tierra. Ah, sí, sí. Levanto la mirada y miro un árbol, e inmediatamente puedo sentir la savia recorriendo el árbol. Y fue mi primera experiencia, y me sorprendió totalmente ese desdoblamiento. Así que después cuando fui a aprender con este chamán el espíritu del fuego, ya tenía estas experiencias previas. Y habían sido sin ninguna sustancia, solo por haber estado moviendo el cuerpo y respirando muchas horas. Entonces, es tan cercano la posibilidad, y tan poderoso lo que podemos hacer sin ninguna sustancia, que vengan tranquilos a poder experimentar esta otra forma de hacer chamanismo. Yo recuerdo al maestro Ram Dass contando su historia. Ram Dass era psiquiatra, fue expulsado de la universidad, si no me equivoco, de Harvard, porque estaba experimentando con LSD, él documentaba sus investigaciones con sus amigos y pacientes, y en un momento viajó a la India y conoció al maestro, al gurú Karoli, y aprendió a hacer todo lo que hacía con LSD con su mente, meditando. Y a partir de ese momento decidió que no le interesaba trabajar con nada externo a sí mismo, porque él tenía todo eso dentro de él y lo podía hacer de esa forma. El primer descubrimiento de las endorfinas surgió por esta comprensión de que tenía que haber un receptor para la morfina. El cuerpo no iba a tener un receptor si no tenía algo interno que fuese recibido por ese receptor. Así que cualquier sustancia que exista ahí afuera está también dentro de nosotros, porque si no, no tendríamos los receptores para poder ser afectados por esas sustancias. Creo que cuando vamos haciendo estos caminos de aprendizajes, de técnicas, de expansiones de conciencia, lo que logramos es activar esos procesos internos que, decía uno de mis mentores, el riesgo de la sustancia es que se te ponga perezosa tu propia producción de eso. Claro. Totalmente. Él invitaba a que desarrollemos esa sustancia endógena, evitando la pereza de esa sustancia por incorporarla desde afuera. Por eso nuestra propuesta de tener el modelado chamánico está orientada a acompañar a la gente y a nosotros también en nuestras propias prácticas en fomentar una calidad de vida con presencia, con conciencia, con conexión, con conexión con nosotros, con conexión con los demás y con conexión con el todo. Que a pesar de que afuera pareciera que todo está pata para arriba, bueno, esta semana comprenden cualquier noticiero, nos damos cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Nosotros podemos estar en lo que llamamos el ojo del huracán, el lugar tranquilo adentro de todo ese remolino que da vueltas por afuera, porque podemos estar en nuestro centro, podemos conectar con nuestra respiración y sobre todo podemos apoyar muy firmemente nuestros pies en la Madre Tierra, este planeta, esta nave espacial de la cual todos somos viajeros y pasajeros al mismo tiempo. Entonces, estamos todos aquí compartiendo la hospitalidad de la Madre y esperemos que este centramiento que nosotros podamos hacer con ella cuando sentimos nuestra planta de los pies en el césped o en la cerámica del piso del dormitorio o en la madera del dormitorio que podamos hacer conexión con nuestro sostén y así estaríamos comenzando con una práctica muy muy sencilla de PNL modelado chamánico. Bien. Bueno, y con esto nos estamos despidiendo, ¿no es cierto? Nos estamos despidiendo, nos vemos en el entrenamiento de nuestras prácticas, queremos compartir eso que nosotros hacemos, eso que nosotros practicamos, eso que a nosotros nos hace bien. Así que estaremos en este encuentro teniendo una oportunidad más para hacer nuestras prácticas acompañados por ustedes que seguramente también, además de las que puedan hacer aquí, nos harán algunas preguntas en el entrenamiento ojalá también haya muchas preguntas. estando en campo, las preguntas se responden desde ese lugar que estamos invocando y convocando. Entonces, esos lugares que todavía no alcanzamos a percibir o a ver o a darnos cuenta, muchas veces es el aporte de ustedes con sus preguntas que hacen que a nosotros nos surjan las respuestas. así que agradeceremos muchas preguntas de su parte. Muchas gracias a Clara, a Alicia, a Tete, a Gabri, a Ana, Doris, a Miguel, a Leila, y yo no veo más porque mi pantalla no me da a todos los que están presentes y nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta prontito.